¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr.JFootballandFan. Bueno, pues se desvelan los terribles y trágicos números que está teniendo el Real Madrid esta temporada. Daos cuenta que se acaba un vídeo precisamente hace un ratito en el que hablaba de que ahora ya no solo tenemos el problema en ataque, sino que además tenemos también un gran problema en la defensa. Y no me equivocaba porque ahora vengo a respaldar precisamente con números lo que he comentado en el vídeo anterior. El Real Madrid si se caracterizó el año pasado por algo fue precisamente por la solidez defensiva y por, como dije, ser un equipo al que apenas le generaban peligro, al que apenas le generaban ocasiones y al que apenas le generaban gol. De hecho, como dije anteriormente, Courtois consiguió el Zamora después de 12 años para el Real Madrid. Pues bien, este año es todo lo contrario. El Real Madrid con los 4 goles de ayer es un equipo que encaja 1,45 goles por encuentro. 1,45 goles por encuentro es inaceptable para un equipo que no teniendo gol intenta reforzarse en defensa y sacar los partidos desde atrás, es decir, a base de no encajar goles y de que no le generen ningún tipo de peligro. Pero esperaos porque ahora viene lo bueno. En ataque, cuando tienes los tristes números que tenemos ahora es cuando te das cuenta de que el Real Madrid podría no solo no pelear por la liga, sino quedarse incluso a mitad de tabla. El Real Madrid promedia 1,91 goles por encuentro. Está por debajo del año pasado, por debajo de la media del año pasado cuando ya se le criticaba que no tenía pegada. Así que os podéis hacer una idea de cómo está la situación. No solo no tenemos gol, sino que encima nos los están cascando todos de dos en dos. El Real Madrid es un equipo que, como veis, 1,91 de ataque, de gol, mejor dicho, y 1,45 de goles encajados hacen prácticamente un resultado promedio de 1-1. Es decir, el Real Madrid poco menos que es un equipo que está condenado a empatar y a que le pase más o menos lo que le está pasando, por ejemplo, al Inter de Milán en Italia, que marcha séptimo y está prácticamente con la mayoría de sus partidos empatados. Pero esperaos porque todavía hay un poco más. El Real Madrid solo gana el 54% de sus encuentros contra el 62,75% del año pasado. Es decir, que también ha empeorado a la hora de ganar encuentros. Pues entonces yo ya no sé qué nos queda por sufrir más. Porque si ni tenemos un buen promedio de partidos ganados, ni de goles marcados y un malísimo promedio de goles encajados, de verdad que yo ahora mismo me piden que haga una proyección del equipo de aquí a siete meses y sinceramente no sé qué responder y no sé dónde vamos a estar. En realidad sí lo sé, pero prefiero ahorrármelo porque desde luego no quiero que lo que estoy pensando ahora mismo se convierta en realidad. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó. Comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal. Doctor J, Fútbol and Fun.